Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano yo me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó, me dijo mi negrita, es con buena intención pues soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo harás. Si te tengo entre mis brazos y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, ¿por qué no todos se vienen conmigo? Y yo lloré, grité y patalié, pero la vida me lo hizo entender y agarré mi guitarra conmigo y mi equipaje y dije, Maduro, por no es tu padre. Me fui, me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Pero aquí estoy, creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui. Yo salí de mi casa un 6 de diciembre y llegué hasta el terminal de Echarallave, donde está la gente de Miranda, vaya del tuyo. Llega el terminal de Echarallave, despedirse en el terminal es lo más duro que existe, ¿no? Ahí estaba mi mamá y yo todavía le decía, mamá, estamos a tiempo, me puedo devolver. Me decía, no, ya tomamos esta decisión, tienes que hacerlo por ti y por mí. Pero tú te tienes que ir porque yo sé que allá hay mucha gente que te va a escuchar y van a escuchar tus canciones, por eso te tienes que ir. Yo me fui hecho un mar de lágrimas, llegué a Cúcuta, en Cúcuta me roban. Nuestro bello país, nuestra bella revolución, una complicidad de un guardia nacional con un carrochero. Yo perdí todo lo que tenía, incluyendo la mitad del pasaje. Y de ahí en adelante comenzó mi aventura, comenzó mi historia. Empecé a cantar en los buses donde tenía, pagaba un pasaje y entonces cantaba en un bus y me daban plata para el otro pasaje y así llegué hasta Perú. Imagínense ustedes, a mí se me acabaron los reales en Colombia y yo llegué hasta Perú. Y eso es algo de lo que yo me siento orgullosa porque ¿quién lo iba a imaginar? Nunca habíamos tenido necesidad de eso. Y por eso, le doy gracias a Dios en este momento. Inspirada en eso, escribí esta segunda trofa que dice así. Despedirme fue duro en ese terminal. Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera. Y espérense que ahora es que comienza mi odisea. Me robaron una maleta, me llevaron. Me quedé con la plata porque la tenía en la mano. No seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto, ¿por qué yo puedo con esto? Y así seguí, haciendo escala noche y día. Crucé cuatro países en cinco días. Corriendo al trote, comiendo poquito. Hablando poco, llorando bajito. Pero llegué, como lo deben saber todos. Pues esto se regó de cualquier modo. No sé si por ahora, no sé si para siempre. No sé si esto es poquito, pa' mí fue suficiente. Me fui, me fui, con mi cabeza llena de dudas. Pero yo, yo me fui y aquí estoy, creyendo en mí. Acordándome de todo aquello que un día fui. Cuando llegué acá al Perú, me recibieron dos amigos. Yo hoy quiero darles las gracias públicamente. Están por allá. Miguel y María, gracias a ellos llegué. Me recibieron en su casa, en un colchón inflable, pues como todos llegamos a este país. Cargada de sueños y de metas. Y ellos me decían, bueno, en el activarse, salí a buscar trabajo. No conseguía, me empecé a montar en los buses. Así llegué a un restaurante acá que se llama La Vida Misma. Es de unos cubanos. Entonces, yo quise hacer esta última estrofa en agradecimiento a todas las personas que hacen posible que uno esté aquí. Muchos pedimos ayuda. Sé que no fui la única que pidió ayuda para venirse. Y escribí esta última estrofa inspirada en eso. Y dice así. No me detengo, sigo en la lucha, pues yo sigo haciendo música. Y ustedes me escuchan ser inmigrante. No es joderera. Y el que diga lo contrario, que lo diga desde afuera. Gracias le doy a los que me tendieron la mano. A los venezolanos, también a los peruanos, a los cubanos, colombianos y americanos. Todos somos productos latinoamericanos. Pero me fui, me fui, yo no escucho, no escucho, mi cabeza llena de dudas. Pero me fui, aquí estoy, creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui. Me fui, me fui, me fui, llevo tu luz y tu aroma dentro de mí. Y aquí estoy, creyendo en mí, pa' que mi gente se sienta orgullosa. Permiso, que voy despegando, que yo, que yo me fui. Reymar de Venezuela, con mis hermanos venezolanos, me fui. Yo, me fui. Reymar de Venezuela, con mis hermanos. Gracias.